El socio electoral del Partido Popular de Extremadura, el Grupo Extremadura Unida, ha puesto el foco en un escenario que, pese a ser improbable, es aún posible. Tras la presentación de los presupuestos por parte del consejero de Economía del Gobierno de Extremadura, los dos partidos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, han presentado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de cuentas regionales. El acuerdo, aunque no imposible, al menos con Izquierda Unida, desde luego se ve complicado. Los socialistas no van a ceder ni un ápice en sus posiciones, básicamente por tres motivos. Lo que más les distancia de las cuentas de Monago son los cerca de 200 millones en torno a la deuda histórica del Estado con Extremadura, que ellos ya reflejaron, aunque sin cobrar, en las cuentas de 2011, por lo que ahora quieren que vuelvan a aparecer como ingresos. Pero es un asunto que repercute directamente al Estado central y Monago en eso no puede ceder ahora que gobernará Rajoy. Además, a Guillermo Fernández Vara y a su partido le va bastante bien, o eso deben pensar ellos, que el Gobierno del PP no puede aprobar sus primeras cuentas estando en el Gobierno. Izquierda Unida tiene una posición más compleja. Por un lado, saben que tienen la responsabilidad de aprobar los presupuestos, pero por otro lado, y pese a que Extremadura es de las comunidades que menos han recortado, comparada con otras del PP como Castilla-La Mancha, los izquierdistas no pueden aprobar unas cuentas que contemplan un recorte del 5%, y sobre todo sin aumentar los impuestos, que es lo que solicita la coalición liderada por Pedro Escobar. Por eso, no es descabellada la tesis del socio del PP, adelanto electoral, si finalmente no hay acuerdo entre Izquierda Unida y PP, que es en realidad el único probable. Un adelanto electoral permitiría poner de nuevo las cartas sobre la mesa y ver si la ciudadanía otorga a la mayoría un partido en concreto. La pregunta que hay que hacerse es, ¿es eso lo que nuestra región necesita? Nosotros pensamos que no, y que es mejor un acuerdo que permita crecer a Extremadura.